Música Hey, buenas noches Buenas noches hombre Muy bien, señor Buenas noches Mister, hola, servus Ve, te presento, Carlos Hola Carlos Hola, Carlos Gracias a ti Y Víctor Hola, speak Spanish? Un poco Un poco Aprende un poco espanyol El día que estoy diciendo que han de aprender un poco espanyol Son nuestros amigos teus, ¿no? Es un gran profesor Parabén Ellos dos me conocen de primer día Ellos lo conocen de más tarde Y es mi familia aquí, a Muniz Perfecto ¿Dónde de dins, yo? Bien, vamos 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 Adiós ¡Gracias! 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 Como fueis, en Guillem ha fet bons amics Com en Flo Aquest armari que está fort com un mul Va formar part de la guàrdia privada De la dona més poderosa d'Europa La cancelera alemanya Angela Merkel No puedo, no puedo bailar No puedo, no puedo bailar